Ana Yancy ¿No habían pruebas para acusarte en los juzgados entonces? No, no, obviamente vos sabes que un proceso seguramente van a seguir con sus investigaciones, pero en todos estos días que estuve ahí no encontré absolutamente nada, ni en mi casa, ni en mi teléfono, nada. Ok, entonces vas a continuar con tu vida normal. Con mi vida normal. ¿Qué aprendiste de esta lección? ¿Fuiste siempre colaborativa con las autoridades? Siempre colaborativa aprendí que no nos podemos pelear mucho con Dios. Ahí vamos a pasar donde no nos podemos olvidar de Dios. Y que todo hay que dejarse en los dos manos. Solamente. Porque él trabaja. Solamente. Él trabaja ahí. Solamente. Solo te puedo decir. ¿Qué le decís a toda la gente que estuvo comentando negativamente en las redes sociales sobre tu integridad, sobre tu persona? Una segunda, hay que decirles porque el único que me puede buscar es Dios. Y ya Dios me sacó de esto. Y todo está bien. O sea, desde el árbol caído hacen leña. Y la gente no sabía hablar y habla, pero... No sé si lo hacen porque soy mujer, por cómo me he visto y motivó. Pero estoy bien y salí limpia con toda mi vida. ¿Leíste en el comunicado que sacó la matraca? No. En el comunicado ellos señalaban de que vos siempre fuiste una persona colaborativa, que cumplías con las asignaciones que se te daban. Pero de que ellos... Bueno, vos solo llegabas un día a grabar el programa y que si se te comprobaba que estaba señalada, pues que tendrías que ser castigada. ¿No crees que fue un tono como para lavarse las manos ese comunicado? De hecho... Es que yo no pensaba seguir continuando y desde hace mucho yo ya venía queriendo dejar esa etapa. Está hablando de la matraca. Mira, yo quiero descansar, necesito descansar. Solo quiero decirles, no hay mucha información de eso, solo libre y con toda la dignidad. Limpia. Limpia, sin ninguna acusación. Sin ninguna acusación. Entonces no sabemos nada del otro muchacho este que es amigo tuyo. Limpia. 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 Ok. ¿A qué hora fuiste liberada aproximadamente, Neayansi? Limpia. Limpia. Son las nueve de la noche. A las ocho. A las ocho. A las ocho. Los que yo ni siquiera entiendía. No sabía de que no estaban hablando. Pero... ¿Ya te regresaron tus pertenencias? ¡Gracias!